A lo de la selección, a lo que quieras. Diego Sonsol, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, la selección, yo creo que hay mucha gente que no entiende la situación, que puede haber superpoblación de gente de algunos puestos. Yo creo que lo más importante, aparte de la novedad de Kevin Dawson, que va a ser el tercer arquero, y simplemente puede generar alguna discrepancia, algunos tendrán otros candidatos, a mí lo que me parece más importante son las bajas que tiene Uruguay, y sobre todo la última momento que es la de Cavani. Sí, la que nadie se esperaba, por así decirlo. Nadie se la esperaba, incluso mañana hay un clásico de Manchester entre el United y el City, algunos lo dan como titular, y a último momento incluso... Hay un informe de la sanidad del Manchester United. Ahí estaba con un problema del tendón de Aquiles, Cavani se pierde el clásico de Manchester, que es lo que menos me importa, pero también se pierde esta doble fecha de eliminatorias. Eso creo que es lo más importante a nivel de selección. Y la novedad, podríamos decir, que definitivamente queda convocado el Zorro Suárez, por primera vez, porque había estado en reservas, pero nunca había estado en el plantel. Está bien, es una buena noticia para él, y es una noticia para la selección. No creo que vaya a ser tampoco un factor preponderante, ni siquiera sé si va a tener minutos. Es bueno para él, es algo novedoso, no es algo que vaya a cambiar tárticamente, digamos, el andar de la selección, creo, en esta doble fecha, ni en el final de la eliminatoria. En el tema de la selección, el técnico, o los dirigentes, o lo que se dejó de alguna manera vislumbrar, trascender de lo que había sido la reunión entre el Ejecutivo y el Cuerpo Técnico, era que el técnico, justamente, el entrenador, había detectado los problemas y que estaban en vía de corregirse, ¿sí? ¿Estoy loco yo o se dijo eso? Bueno, más o menos. Bueno, bueno. ¿Cómo es así, Geno? Sí, sí, sí. ¿Qué esperabas? Y bueno, no más de lo mismo. Digo, por ejemplo, evidentemente no consideran un error listas cortas, porque es algo que se viene repitiendo. Antes eran triples fechas, ahora es doble igual. No importa, 25 es corto. 25 es corto, en una reserva que tenía creo que 32. Bueno, se bajaron un montón por loción. Bueno, una reserva que tenía 32, más futbolistas del medio, de los que también, evidentemente, hay cuatro que son del medio. ¿Quién te falta que se mueva la aguja? No, no, no sé, yo estoy diciendo. Ah, trae gente por traer. No, no, yo digo, hay una reunión de la que salió, que habían problemas que se habían detectado y que se estaban... Para corregir... No, no, digo, es evidentemente... No es el problema. No hay nombres nuevos, por lo tanto, el problema... Damián Suárez es el único, y Dawson. ¿Cómo? Damián Suárez y Dawson. No, Damián Suárez no es nuevo, Damián Suárez ya había estado en el radar de la selección. Está de reserva, nunca convocado. Bueno, por eso, no es un nombre nuevo. Tampoco creo que detectar el problema sea un lateral. Si el lateral es el problema que tiene Uruguay, y por eso se comió cuatro con Brasil y tres con Argentina, la verdad es un problema sencillo. Así que, nombres nuevos tampoco es el problema. Cambiar la manera de jugar, y no creo que con los mismos nombres, o más o menos los mismos nombres, vaya a cambiar la manera de jugar. Por lo tanto, ahí hay tres problemas, que podrían haber sido parte de lo que se había encontrado, que no creo que vaya por ahí. Y después pregunto, ¿no? En estos 25 convocados, ¿dónde está el sustituto de Valverde? ¿Dónde está el sustituto de Arrascaeta? ¿Dónde está el sustituto de De La Cruz? Son tres jugadores creativos que no tienen sustituto. O sea, no hay ningún jugador de los convocados que ocupe su lugar. En ese lugar. Pero, no, no, si querés, este... Pero, pará, si querés interpelar a alguien, interpelá al técnico. A mí no me interpele. Yo estoy planteando las situaciones. Velo está interpelando al técnico, entonces Diego interpela a Velo. Yo estoy planteando... No, pero yo no soy el técnico. No, pero... El día que me den la responsabilidad de ser el técnico, además de que me den la responsabilidad de ser el técnico... Yo digo, Valverde no está, De La Cruz no está, De Arrascaeta no está... ¿Quién está? Pereiro. Nah. Torres. Pereiro no juega en esa posición. Pereiro por De Arrascaeta, ¿cómo no? No, no, no. No son las mismas características. Pereiro es mucho más terminador que generador. No, no, no. No me quieras poner... Digo, ¿puedes jugar en una zona similar de la cancha? Sí, no es lo mismo. Había no es que Jonathan Rodríguez me lo quieran comparar con De La Cruz, Valverde y De Arrascaeta. No, no, pero te pregunto, ¿y a quién? Bueno, pero no sé a quién. No sé a quién. No sé si hay un jugador. Lo que digo es, dentro de los 25 se cayeron tres, dentro de los 25 habituales se cayeron tres de determinadas características. No estoy diciendo que Valverde, De La Cruz y De Arrascaeta sean iguales, no lo son. Pero cumplen una función similar en cuanto a la generación, la creación del equipo. Que además ha sido en el último tiempo uno de los grandes problemas de la selección. No está de acuerdo con la... No, digo que después del sacudón que vivió la selección no veo nada nuevo en el horizonte. Nada nuevo. Y me preocupa que ante tres bajas importantes no veo cómo con lo que hay se puede llegar a solucionar eso. Nada más. Seré. Buenas tardes. Decía Leon Puerta yo porque hay cuatro jugadores de Peñarol citados para la selección que se perderían el partido con River. Peñarol solicitó aplazar el juego frente a River Plate y tengo entendido que el asunto está espeso porque claro, el reglamento en este caso no lo ampara. No lo ampara. En realidad la definición no es esa. No puede haber pedido la postulación porque no puede pedirla reglamentariamente. O sea, no, la puede pedir y se la van a rechazar. No, si reglamentariamente vos no tenés la posibilidad de pedirlo, ¿cómo lo vas a pedir? Bueno, podrá haber esbozado de él. En cualquier caso, mi opinión al respecto ahí antes de recibir a Jorge es que no me gusta que haya fechas en plenos partidos de Uruguay. No me gusta que haya fechas de fútbol uruguayo mientras se está jugando la selección. Pero si no está marcado de antemano que se para el fútbol, no me parece bien pararlo sobre la marcha, más allá de que en este caso el perjudicado es Peñarol, sea el que fuera, diría exactamente lo mismo. Es que la inconsistencia es tan grande que cuando no había un solo jugador de Uruguay convocado, del medio uruguayo convocado, no se jugaba a los fines de semana. Pero es irreversible. Eso tiene que estar estipulado de antemano, pase o no pase como jugador en medio local. Sí, pero acá está estipulado. Que no se puede. No, no. Acá está estipulado que mientras se juega la eliminatoria se juega el campeonato. Exacto. Está estipulado. Exacto. Y antes estaba estipulado que mientras que se juega la eliminatoria no había fecha de fin de semana. Estaba estipulado. Tiene ese tema de fecha también, ¿no? Lo que quieras, lo que quieras. Cuando no había nadie citado, no se jugaba. Mirábamos tranquilos el fin de semana de los partidos. No había fútbol uruguayo. Y ahora que hay entre cuatro, cinco, a veces seis, un montón reservado, se juega. Y aparte de la particularidad de que en esta lista puntual y justo en la definición de clausura del medio local aparecen solo hombres de Peñarol y son cuatro. O sea, casi medio cuadro. Seré, buenas tardes. No sé si querés arrancar por lo local o por lo internacional. Sí, tengo 32 temas que tocaron. Vamos a arrancar por estos últimos. Tocamos. Yo creo que más allá de lo reglamentario, y nos venimos... Vivimos hablando en una cantidad de cosas que lo reglamentario existe, pero el sentido común también. Para mí, Peñarol no debería jugar el partido con River sin cuatro de sus titulares. Eso es lo que pienso. Después, es como que pienso que no tendría... Estoy de acuerdo. Pienso que no tendrían que sancionar a los técnicos por estar en los partidos... Está claro. O sea, estamos manifestando discrepancia con el reglamento. ¿Estamos de acuerdo? Clarito. Para mí, ahora, es verdad, que en otras circunstancias, creo que cuatro nunca hubo de un equipo... No, en la Copa América habían tres de nacionales y de perro. Pero ahí está. Pero, también ha pasado que en algún momento le sacaron un jugador a este, un jugador al otro, era uno, y nadie hizo demasiada huya. En este momento, suena más porque son cuatro y un mismo. No, son cuatro y solo de un cuadro, claro, ese es el tema. Creo yo que tendrían que buscar la manera de ese partido de Peñarol con River, pasarlo, no sé, para el miércoles, enseguida que jugó Uruguay con Bolivia. Son cuatro y uno por línea. Sí, sí. Son cuatro y uno por línea. Arquero, defensor, volante, adelante. Eso por el lado del partido de Peñarol. Por el lado de la selección, estoy casi igual a lo que dijo Óscar. Yo pensé que iba a haber sorpresas. Y yo creo que la sorpresa que puede llegar a haber es que Uruguay, cuando vos decías el equipo que jugaba, a los rivales se les movía un poquito, ¿no? El cuerpito, Valverde, Cavani, Derrajaeta, Delacruz, no sé qué, no sé cuánto. Ahora Uruguay pierde a muchos futbolistas y de repente terminó jugando con un equipo mucho más sin tanto nombre. Y yo creo que es el único cambio, no digo que sea ni positivo ni negativo, pero es el único cambio que yo percibo. Ya Uruguay no va a tener... Pero es porque hay bajas. Sí, sí, sí. O sea, si hubiera podido, se hubiera convocado. Ahí está. Pero digo, yo, ustedes saben lo que yo pienso. Uruguay en La Paz tenía que haber ido con un equipo donde jugara... México y Ecuador. México y Ecuador, alguno de Bolivia si es que hay, y capaz que hasta alguno de Bogotá o que esté acostumbrado a jugar en la altura. No digo los once. Pero mezclar un poco. Entonces, yo personalmente hubiera llevado cuatro arqueros. Porque, como decís vos, ¿por qué 25? ¿Por qué 26? ¿Por qué no 32? O sea, ¿dónde está el... Que no hay lugar en el avión? Pregunto. Entonces, yo, un arquero que esté acostumbrado a jugar en la altura. Capaz que llamás a, yo qué sé, a Seba Viera, que está acostumbrado porque juega... O a uno que esté... Seba Sosa estuvo mucho tiempo en México. Seba Sosa estuvo acostumbrado a jugar en México. Uriconis. Y capaz que se come cuatro goles en La Paz. Pero me parece que para este partido tenés que apostar a seis, siete jugadores que Jonathan Rodríguez titulará en La Paz. Además hay un tema, ¿no? Bueno, gorrearán con ese criterio también. Gorrearán en el titular en La Paz. Para mí, ¿eh? Pero hay un tema también, ¿no? Que creo que expone esta situación de los arqueros. O sea, si Rochette estuviera con continuidad y no estuviera lesionado y es el tercer arqueo de la selección, nadie va a decir absolutamente nada. No. Es que hubiera sido él convocado. Hubiera sido él. ¿Qué pasa? Se abre una puerta por la lesión de Rochette. Claro. Reservado Martín Silva. A mi criterio, ya está. O sea, ya está Martín Silva. Ya dio todo lo que tenía para dar en la selección. Pero ya tiene una edad. No digo que no pueda aportar, pero me parece que es momento de ir renovando, como dice Diego. ¿Y a quién ponés? Bueno, eso es otra cuestión. Lo que digo es, Dobson ha tenido momentos recontra para ser convocado. No es este. La verdad, no es este. Déjame. Perdón. No es este el mejor momento de Dobson. Entonces, eso también es algo que vos empezás a hincarle el diente. Podría estar Mille, por ejemplo, que también está lesionado. Está lesionado. No, pero yo qué sé. Muchos hablan de Franco Israel. Israel de Raúl Barrera, Fiermarín, que estuvo en el Prolímpico. Yo no sé. Pero déjame terminar el tema. Yo, vamos a suponer que Rochette estuviera sano. Bueno, yo creo que tenía que citar a los tres, Rochette incluido, y además a un arquero para jugar ese día. Ah, pero ¿para qué querés tres más uno? No, no, no importa. ¿Qué te sale? ¿Un pasaje más? Por tener cuatro arqueros. ¿Y cuál es el problema? ¿Pero qué es el beneficio? ¿Qué? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que vos tenés un partido en la altura donde te jugás capaz la clasificación al Mundial. Pero bataja uno solo, Jorge. Sí, y pones al que está acostumbrado a jugar en la altura. Está, pero entonces no cites al tercero de los artículos tres. Sí, no lo cites. ¿Y cuál es el problema? No, no, no. Vos lo que decís claramente es poner para este partido especial, como es el de Bolivia en La Paz, un arquero que tenga altura todos los fines de semana. A ver si me explico. No estoy diciendo no cites a Dobson. ¿Está? Comparto lo que dice Oscar. No es el mejor momento de Dobson. Pero cita a Dobson y también cita a un arquero que vos veas en el radar, que en la altura tiene buen rendimiento, que está acostumbrado. Bueno, capaz que no hay. Sí, bueno, Jorge nombró dos o tres a la carrera. Sebastián Sosa jugó en la altura, a ver, tan acostumbrado. A ver, pará, pero... Mulera jugó en La Paz, en las dos eliminatorias que no jugó. Pará, pará, Jorge. Yo entiendo lo que decís y lo puedo llegar a acompañar. Sebastián Sosa no va a ser convocado a Uruguay. Mucho menos después de las declaraciones que hizo. No, no, no. Eso es a donde tenemos que... Bueno, y es donde yo me afilio, en donde yo me afilio a que los Sebas Sosa, si tuvo lío, a los Gargano en su momento, si tuvo lío, a los, no sé, Oscar Velo, si tuvo lío, si evidentemente tienen rendimiento como para estar, en este momento, esas reuniones que hubo, tendrían que haber... Bueno, Jorge, acá me dicen que en Mazatlán no hay altura, por lo tanto ataja de quienes Biconis. Sí, pero de visitante. Juega en Toluca, juega en Ciudad de México. No, te lo agrego. Me parecería muy raro, Jorge... Bueno, está bien. A ver, todos sabemos que el maestro, todos sabíamos que el maestro no lo iba a hacer. Yo estoy de acuerdo con Jorge, yo lo hubiera hecho. Yo llamaba a Gularte, a Oliveros, a Tavó, a Rodrigo Aguirre. A Escoto, que está en la Liga de Quito. Porque vos sepas que no lo va a hacer. Eso es distinto. Otra cosa es con un arquero. Pará. O sea, si no se te cae un nombre, si no se te cae un nombre, no sé si vale la pena citar un arquero solo por eso. Solo porque estés jugando en Deportivo Quito y está acostumbrado a atajar en la altura. No sé si es así la cuestión. Ah, y bueno, pero... Bueno, y con lo de Sebas Sosa, o sea, yo lo que pienso de la selección, ya lo he dicho en reiteradas oportunidades. Ahora, así como nadie pone el grito en el cielo cuando existió un cortocircuito con Nahuel Pan y lo tiraban para la tercera, bueno, esto es más o menos lo mismo. Después del cortocircuito, entre comillas, que hubo por las declaraciones de Sebastián Sosa, el propio Sebastián Sosa sabe que no va a ser convocado. No, pero... No, pero ella sabía que no iba a ser convocado. Yo porque sepa que Tabar... No tuvo nunca la selección, Nahuel Pan es el tipo más caro del plantel de Peñarol. ¿De qué me estás hablando? Yo porque sepa... ¿Vos oíste lo que yo dije? Sí. Me comparaste el grito en el cielo. No, no, ¿qué grito en el cielo? El grito en el cielo porque Nahuel Pan tiene un problema disciplinario, lo bajan a tercera y Sebas Sosa cuando declara... No, ahí está el problema, escúchame. Así como en un club, cuando hay conflicto entre seres humanos, es lógico que el técnico, que es el que manda, tome la decisión de apartar a alguien. Lo hizo con Nahuel Pan. Lo que digo es, en la selección también es lógico que los conflictos que puedan ser personales tengan su consecuencia directa en el plantel. Es decir, capaz que para Tabar es Sosa es mejor arquero que algunos de los que están en la vuelta, pero por las declaraciones, lo que ha dicho el último tipo. Además nunca estuvo. Sosa dice todo lo que dice porque entendiendo que tenía nivel para estar, nunca estuvo. Ni hablar, ya está, ya no me va a llamar, digo todo lo que quiere decir. Ni hablar, ni hablar. A ver, yo tengo una pregunta. Si para esta situación puntual, que es extraordinaria, por el partido que es en La Paz, y el maestro entendía que Sosa es el militado, no lo iba a llamar igual. Exactamente. Bueno, yo te digo, sacando el tema del arquero, mi opinión, la dije desde su momento, era que para este partido había que citar jugadores de altura para jugar el partido en La Paz. Y más teniendo en cuenta que hay 6 o 7 que se bajaron, importantes, de La Cruz, de Arracaeta, Cabán, Ibalo Verde, Viña y alguno más. Yo ya di mi opinión en esos dos temas. Yo ayer decía, y Oscar se reía, en el postpartido, que capaz que a Peñón le convenía no poner a Torres y a Bálvarez Martínez este domingo con Liverpool, porque de esa forma, de ninguna manera, el Tabárez lo iba a citar a la selección. Entonces se los aseguraba para el otro partido, y al otro partido no iban a tener problema. Más teniendo en cuenta que están ahí, ¿no? No están en el mejor nivel ellos por cómo vienen de gol, papapapá. ¿Vos, no llegamos al domingo sin jugar? Ya lo llamaron. Ya lo llamaron. O sea, esto hace pensar que estos dos jugadores van a tener que jugar el domingo sí o sí. Porque si el domingo no juega porque está lesionado, hay algo que no me cierra. Es verdad, totalmente. ¿Me explico? No, bueno, lo que pasa es que ahí también, muchas veces pasa, ¿viste?, entre los cuerpos técnicos que hay ahí alguna contradicción. Porque por ahí no lo pasó con De la Cruz. Y claro. ¿Te acordás que no lo llamó el maestro y con River? Exacto. Y capaz que acá, la Riera dice, no sé, como que para la Riera es una mochila. No, no, pero por eso. Si los citan, yo los tengo que poner, una mochila entre comillas. No, no, pero yo te digo. Pero capaz que la Riera te dice, yo no considero que estén al 100%, no los quiero arriesgar. Y tres días después. Sí, claro. No, no, bueno, pero no son tres días después. Bueno, jugarían el domingo con Liverpool y el viernes con Argentina. No, no, está bien, está bien. Pero es que yo creo que la Riera, a la Riera, si tenía la duda. Igual yo creo que por lo que escuché, que estarían los dos para el fin de semana. Si a la Riera tenía la duda de ponerlo o no ponerlo, se le acaba la duda. No, no sé si se le acaba. Ah, para mí sí. Si él está convencido de que los arriesga poniéndolos, saldrá y le dará la cara. Bárbaro la convocatoria, dentro de unos días capaz que estará mejor, pero ahora no considero que, por ejemplo, Torres esté en condiciones de arriesgado. No, es que yo creo que está más complicado Torres porque ya se sabe cómo jugó. Peñarol no tiene la posibilidad reglamentaria de pedir la postergación, pero tiene dos caminos más para poder cumplir los objetivos de no jugar el partido. Una es llegar a un acuerdo con River, si los dos están de acuerdo, pero ya River no va a querer. Y la otra es ir a votación y con una mayoría normal, o sea, con la mitad más uno. Si la mitad más uno de los clubes votan que se pueda postergar el partido, no hay drama. Pará. El tema es... La mitad más uno de los clubes solamente Primera División, ¿corre? Sí, sí. No hay congresos ni nada. A menos que algunas absengan y serían 8 contra 7. Por lo que tengo entendido, es solamente entre los clubes de Primera División. Sí, lo que pasa es que ahí empezamos de vuelta con los mismos que hablamos la otra vez. Todos los que están peleando con River en un lugar van a querer que se postergue. Y todos los que están peleando con Peñarol van a querer que no se postergue. Sí. Esa es la realidad. Esa sí. Pero no sé, yo la de ir a votación creo que no. Creo que el camino más corto era tratar de convencer a River. Y por lo que escuché del presidente de River, ¿no? De acuerdo a lo que venía mostrando Uruguay con el maestro y viendo esta nueva convocatoria con las ausencias que hay. Sí. Yo tengo un equipo más o menos en la cabeza. A ver qué les parece. Para Argentina. Para Argentina. Sí. Para Argentina, donde supongo que el maestro va a jugar 4-4-2. No sé exactamente de qué manera, pero algo así sería. Ya te digo que para mí Nández, que algunos están diciendo que es verdad, hay mucho lateral derecho. Nández va de 4 en mi cuadro. Para mí Nández no va a jugar de 4. Para mí tampoco. Es más, yo creo que ya no juega más de 4 en la selección. Fue uno de los errores a los cuales por inercia terminó accediendo Tabárez en la Copa América. Y creo que comprobó en estos partidos que Nández es muy buen mediocampista. ¿Y quién va? Pero evidentemente uno es lateral y va a jugar Giovanni González, Cáceres. Sí. Bueno, yo creo que va a jugar Giovanni González, pero puede ser. Puede ser. O Cáceres o Giovanni. Vamos a suponer entonces. No creo que jueguen Nández. Pulera va a ser el arquero. Sí. Estando Godín y Josema van a ser los zagueros. ¿Esto es lo que vos creés que va a ser Tabárez o lo que vos sabías? Lo que yo creo que va a ser Tabárez. Estoy tratando de interpretar cuál va a ser el equipo de Uruguay para jugar con la Argentina de acuerdo del maestro. Yo pienso que va a poner eso. Y Piquérez va a ser el lateral izquierdo. Sí. En la mitad de la cancha. ¿Por derecha quién entonces? Y bueno, dijeron Cáceres o Giovanni. Yo me incluido por Giovanni. Si fuera... No, no. No si yo fuera. ¿Vos pensás que va a jugar Nández? Yo creo que Tabárez va a poner a Giovanni. No dijiste que jugaba Nández. Al principio sí, pero me convencieron. Va a jugar Cáceres. Para mí juega Cáceres. Bueno, uno de los tres. El tema es que si Nández no juega en el fondo capaz que va al medio. Sí. No, no. Nández va de ocho. Olvídate. Porque vecino y Ventancur va a ser el doble cinco. Sí. De un lado, de repente, yo imagino... ¿Ventancur Torreira? ¿Ventancur Torreira dijiste? No, vecino Ventancur. Ah, Ventancur. Ojo con Torreira. Uruguay. Ojo con Torreira. A ver, seguí con tu equipo. ¿Tenés más dudas? ¿Sabés qué? Sí, tengo dudas. Tengo dudas. Para saber que, claro, si Nández queda liberado del lateral y de repente hay que poner dos líneas de cuatro. No, ¿por qué? Puede ir al banco. Bueno, pero... ¿Querés que te diga...? Nández. Nández, vecino, Ventancur. Y por izquierda... Y ahí tengo alguna duda. A mí me encantaría jugar a Brian Rodríguez de extremo y poner arriba a Darwina Suárez. No creo que el maestro... ¿Querés que te diga cuál va a ser el equipo? ¿Querés que te diga cuál va a ser el equipo? Si va a poner a Brian arriba con Suárez y otro... ¿Querés que te diga cuál va a ser el equipo? No me extrañaría que juegue otra vez con línea de tres. No, no. ¿Sabés cuál va a ser el equipo? Para mí... Es probable. Escuchá, ¿querés anotarlo? Y capaz que le erro. Queda la grabación. Está, queda la grabación. Va a jugar Mulera, Cáceres, Godín, Jiménez... Piquerez. Piquerez. En el medio va a haber cinco que van a ser Hernández de un lado, Brian Rodríguez del otro, Torreira, vecino de Tancur y adelante Suárez. Bueno, la verdad que es un equipo para jugar contra Argentina acá, me parece bien. Es lo que yo entiendo que Uruguay debió haber hecho para ir a jugar contra Argentina y contra Brasil. 4-1, 4-1. Está bien, pero jugás de local. No sé si... No, no, no. No, no, no. No está bien. Vení de comerte un paseo. Yo te digo lo que creo que va a ser, ¿eh? Porque muchas veces, como dice Oscar, a veces en el armado del equipo es una declaración de principios y hasta incluso, no solo de cómo pensás encarar el partido, sino de qué te sirve el partido. Porque estamos todos de acuerdo que en Buenos Aires y en donde fue Manaos, el empate no servía. Tirábamos cuete. Nos servía. Nos servía. El empate nos servía. Traer un punto de Argentina o de Brasil era flor de resultado. Y ahora el empate va a te sirve. Y ahora yo me abro un signo de interrogación. Es decir... Digo, ¿el empate es un buen resultado contra Argentina acá o vamos a ir a buscar el partido? No, vas a ir a buscarlo, pero si terminas empatado no te calentas demasiado. Si vos empatás los dos partidos acá y en La Paz, a ver, Uruguay tiene que estar jugado a ganar los seis puntos que le quedan de local con Perú y Venezuela. Punto. Eso sí. Si vos no ganás esos seis puntos, olvídate de todo lo demás. Y después no queda Paraguay y ir afuera, ¿no? Entonces, si vos ganás los seis puntos más dos empates con Argentina y Bolivia... Ocho. O sea que vos firmás de estos seis puntos dos. Y sí. No, no firmo. Yo firmaría tres. Ah, bueno. Firmaría tres. No, pero me conformo con dos. Me conformo con dos. Firmo tres. Me conformo con dos. Yo firmo dos. Es que yo creo que firmar y conformarse es lo mismo. Firmar es el mínimo con el que te conformas. Firmar es el piso, Jorge. Firmar es... Firmar es... Firmar es... Firmar es ahora y no me arriego a ganar cuatro. Firmar es el piso. Claro. Firmar es vos. De acá en adelante estoy bien. Firmar es el piso. De acá en esto... De acá. Está bien. Entonces sí, dos. Sí, sí. Con dos. Escuchame. ¿De cómo venimos? ¿Dos puntos? Sí, dos puntos. Dos puntos y los seis con Perú y Venezuela. Que no son fáciles tampoco, ¿eh? Y nos queda Chile en la última. Con Paraguay. Afuera. Lo que sé. Eso es otro cantar. A ver si vos sacás a Perú y Venezuela los seis puntos acá. Hasta perdiendo hasta dos, yo creo que estás a ver. Yo lo que creo que un delantero es demasiado timorato. Demasiado timorato. Bueno, podés salir a especular y después ver en el segundo tiempo con la gente que hay afuera. Pero lo que pasa es que ahora entramos en esta... Yo pongo delantero. No te estoy diciendo lo que creo que vas a acabar. Estamos entrando en una falsa disyuntiva. Es como eso de... Antes... Yo quiero ver a Gorriarán. Me muero de ganas de ver a Gorriarán. No me pregunten por qué. No, bueno, no hablo un cumpleaños. Jugamos contra Argentina. Sí. Jugamos contra Argentina. Y creo que es el tipo que tiene más características para disimular la ausencia de Valverde. Mirá lo que te digo. ¿Sus Juan Torreira? Es mucho más marcador. Pero y en este tipo de partidos... En este tipo de partidos necesitas gente... Sin Valverde, Gorriarán es el tercero en esas características. Bueno, yo no digo que no pueda ser una buena alternativa. Gorriarán cuántos goles hizo en su carrera. No hay cosas para inventar. Y ahora está haciendo mucho de pena lo que pasa. No hay cosas para inventar. Bueno, pero no sé. La verdad que no hay cosas para inventar. Yo prefiero jugar con los que más o menos han jugado. Este tipo de partidos. Radio Manía Uruguay. Suscríbete al canal.